Bueno, mi nombre es Elquim Botero, soy miembro de la Comunidad Software Libre Colombia. Yo creo que en un evento como estos la parte importante es el networking que uno hace, el salir un poquito de la virtualidad en que uno vive y encontrarse con su parche. Mucha gente de cierta manera critica un evento como estos, porque venirse a hacer lo mismo que hace uno en la casa, pero no es lo mismo cuando uno sale de la casa y o estás jugando, o estás compitiendo, o estás desarrollando, pero tenés al amigo ahí, te puedes reír con él, puedes recibir el aporte directo. El software libre es el concepto de libertad, de que vos puedes hacer lo que quieras con él, puedes compartir, puedes modificar, puedes mejorar y utilizarlo en cualquier ámbito. Cuando encontramos proyectos de software libre o de comunidad libre o de acceso a la libre información, ya no hablamos simplemente del software libre, sino que estamos hablando de cultura libre, ya hay gente que trabaja en el tema de redes libres, de rescate de memorias culturales en diferentes áreas, entonces se ha diversificado mucho y en todas esas líneas está muy fortalecido ya. Bueno, por acá toda esta área es la parte de desarrollo y seguridad. Por acá hay gente que trabaja con software libre, otros que no, pero siempre están en ese tema de construcción de información. Por acá tenemos varios amigos, es el director del core de seguridad de todo campus. Pues acá encontramos gente de todo tipo. El software libre ha generado una dinámica grande. Cuando habla de software libre la gente piensa solamente en Linux, y software libre es el internet, cuando hablamos de servidores web está Apache, cuando hablamos en dispositivos móviles está Firefox OS, está Android también, que Android en su fondo es un Linux. Conforman toda una especie de zoológico de ecosistema en el software libre. Miles de desarrolladores, millares de desarrolladores, científicos, hackers, investigadores y estudiantes, empezaron a aportar un granito de arena, que fue un sistema que fue difícil de penetrar, porque cuando la gente tiene desconocimientos de ciertas cosas es reacia al cambio. Y que cuando se pensaba que Linux de pronto no iba a ser capaz de competir o de ganar en el escritorio, que ha sido la batalla que se le ha dado como perdida, de pronto yo creo que esa batalla se ganó por otro lado, en el lado de dispositivos móviles. Y es el triunfo que ha tenido, y el dominio que tiene a nivel mundial, el sistema operativo Linux a través de la plataforma de Android. Cuando no conoces te da miedo, pero cuando te da seducir por él ves que es muy fácil y que son alternativas grandes que utilizan ya grandes corporaciones. Y si una corporación grande está confiando y tiene certeza de que el software libre mejora su productividad, su seguridad y todo su entorno, yo creo que es un punto grande y fácil para que la gente entienda que realmente funciona. Bueno, él es Julián Botero, es mi sobrino, es su primera experiencia campucera, lógicamente la otra versión en Bogotá era más difícil llevarlo, pero acá ya quedó fácil de traerlo. Es un usuario Linux desde pequeñito, yo desde pequeñito él utilizaba mi computador y era Linux, y ya con su computador personal también está instalado Linux, y no lo había querido meter mucho por este cuento, y no que él mismo vaya descubriendo, se vaya dando cuenta, y la idea con este evento es que él se empape, que mire, y que él mismo se sorprende y después me cuente qué le pareció todo eso.